¡Hola duelistas! Ya tenemos la caja del mes en el juego y aquí mi mini análisis. La caja se llama Sileon Thunder. Vamos con las URs. Preparación de rituales. Una carta mágica de la era 5DS. Una mágica de las más good que existen para los rituales. Esta mágica añade desde tu deck un monstruo ritual de nivel 7 y después añadir a tu mano una mágica de ritual en nuestro cementerio. ¿Con esto revivieron los rituales? ¡No! ¡No te lo puedo creer! La verdad que sí, ya que esta carta se puede activar incluso si no tenemos mágica de ritual en el cementerio para activarlo. Éter, el monarca celestial. Este monstruo se puede invocar sacrificando un monstruo que fue invocado por sacrificio. Al ser invocado por sacrificio, mandaremos desde la mano o deck dos cartas mágicas o de trampa monarca con diferentes nombres. Y si lo hacemos, invocaremos de modo especial desde el deck un monstruo con 2.400 de ataque y 1.000 de defensa. Pero regresará a nuestra mano durante la end phase. Su segundo efecto se activa en la mind phase del adversario. Si esta carta está en nuestra mano, podemos desterrar una carta mágica o de trampa monarca en nuestro cementerio para invocar por sacrificio a este monstruo. ¿Con esto revivieron los monarcas? ¡No! Este arquetipo ha nacido muerto y a menos que lo lance en un deck estructura con todas las cartas buenas del arquetipo, no creo que funcione. Edea, el escudero celestial. Otro soporte para los monarcas. Cuando este monstruo es invocado de modo normal o especial, podemos invocar de modo especial desde el deck un monstruo con 800 de ataque y 1.000 de defensa. En defensa. Y su segundo efecto se activa cuando es enviada al cementerio. Podemos seleccionar una mágica o trampa desterrada y la añadiremos a la mano. Héroe del destino distopia. Se invoca con dos monstruos héroe del destino. Cuando es invocado de modo especial, podemos seleccionar un monstruo héroe del destino de nivel 4 o menor en el cementerio e infligir daño a nuestro adversario igual al ataque de ese objetivo. Su segundo efecto es uno rápido. Si su ataque es diferente al original, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. Si lo hacemos, su ataque se vuelve su ataque original. Guarda Dragon del Galiz Mundial Armard Duque. Un monstruo de fusión que se invoca con tres monstruos de enlace. Es genérico porque no pide monstruos especiales para su invocación, así que tiene un punto a favor. Veamos su efecto. Se puede invocar por Contact Fusion. Tiene otro punto a favor. Su efecto continuo es atacar una vez a cada monstruo que controle nuestro adversario. Con 3.000 de ataque es un buen efecto. Y su otro efecto se activa cuando se declara un ataque que involucre a esta carta y un monstruo de enlace. Podemos desterrar un monstruo de enlace con el mismo rating de enlace que ese monstruo en nuestro campo o cementerio. Si lo hacemos, destruiremos el monstruo de enlace de nuestro adversario e infligiremos un daño de efecto igual a su ataque original. Este es un monstruo bastante bueno, con efectos muy poderosos. Y aunque pida tres monstruos de enlace, probablemente ese costo valga mucho la pena. Dragón armado tronador level 10. Tronador, o sea, Thunder en inglés es tronador. No mames pues, Konami. Es como si yo dijera, yo te elijo, Pikachu. Usa ataque tronador. Truénale todos los huesos. En fin. Este es miembro del arquetipo dragón armado de la era 7. Cuando esta carta es invocada especial por el efecto de un monstruo dragón armado, ganará los siguientes efectos basado en el ataque del monstruo que lo invocó. Si el monstruo tiene más de uno, su nombre se convierte en dragón armado level 10. Si tiene 10 más, su control no puede intercambiarse. Si tiene 100 más, no puede ser destruido en batalla. Si tiene 1000 más, una vez por turno del adversario, podemos mandar al cementerio una carta en la mano y después seleccionar otra carta en el campo. La destruiremos y ganaremos 1000 de ataque, con lo que tendría 4000 de ataque la primera vez que usemos este efecto. Y si el monstruo tiene más de 10.000, podremos destruir todas las demás cartas en el campo. Esto incluye nuestras cartas y solo en nuestro turno. Este monstruo es la portada de la caja y sus efectos son bastante buenos, pero lo difícil es en invocarlo. Sería genial jugar monstruos de level en este formato. La siguiente carta es dragón armado tronador level 3. Una vez por turno, podemos mandar al cementerio un monstruo de nuestra mano y este monstruo para invocar desde la mano o deck a un dragón armado level 5. Cuando es enviado al cementerio para activar el efecto de un monstruo o dragón, podemos robar una carta. Partida Osártica. Una mágica normal que se activa descartando una carta. Añadiremos a la mano dos monstruos osárticos en el deck. Si fuéramos a sacrificar uno o más monstruos para activar el efecto de un monstruo osártico, podemos desterrar esta carta en su lugar. Una carta bastante buena que nos sirve en mano y cementerio. Es un buscador y nos ahorra un sacrificio. Y la última UR es un refrito. Esta ya salió en una de las selection box y ahora lo tendremos para el pueblo. Una carta continua limitada. Esta trampa toma el control de un monstruo que controle nuestro adversario, pero no puede atacar o activar efectos. Solo podremos usarlo para una invocación link, fusión, ritual, sincrono. Una trampa que deberíamos tener en el side deck. Ahora, vayamos con las cartas SR. Curas el monarca de la luz. Cuando se invoca esta carta de modo especial o normal, podemos seleccionar hasta dos cartas en el campo y destruir esos objetivos. Si lo hacemos, cada jugador puede robar una carta por cada carta que controlaba que fue destruido por este efecto. Este monarca no puede atacar en el turno que es invocado especial o normal. Necros de Clausolas. Un ritual de nivel 3 que se puede invocar con cualquier mágica de ritual necros. Sus efectos son. Podemos descartar esta carta. Añadiremos a la mano una mágica trampa necros en el deck. Y su segundo efecto es uno rápido. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de modo especial desde el deck extra. Hasta el final de este turno, su ataque se convierte en cero y sus efectos son negados. Artilugio C-Verso. Un monstruo de luz de nivel 4. Cuando es invocado de modo normal, podemos seleccionar un monstruo de nivel 2 o menor en el cementerio y lo invocaremos de modo especial con sus efectos negados. Su segundo efecto se activa cuando es mandada del campo al cementerio. Podemos invocar de modo especial una ficha. Héroe extra Conductor Maravilla. Un monstruo Link que se invoca con dos monstruos héroe. Su efecto se activa cuando un monstruo héroe es invocado de modo normal o especial a una zona a la que apunte esta carta. Podemos seleccionar en el cementerio una carta mágica Polimerización o Carta Mágica Fusión o Carta Mágica de Juego Rápido Cambio y colocaremos ese objetivo en el campo. Su segundo efecto se activa cuando es destruido en batalla o por efecto y mandado al cementerio. Podemos invocar de modo especial un monstruo héroe de nuestra mano. Espíritu del Kendo Kaiden. Un monstruo péndulo de escala 9 con el efecto péndulo de regresar a la mano si uno o más monstruos son invocados por péndulo. Su efecto de monstruo se activa cuando es invocado de modo normal. Podemos elegir una carta en la zona péndulo y mandar al cementerio todas las cartas que controle nuestro adversario que estén en la misma columna que esa carta y al final del turno este monstruo regresará a la mano. Este monstruo podría llegar a ser bueno pero solo por su escala péndulo su efecto de monstruo solo podría ser usado en ciertas circunstancias. Dragón armado level 10 blanco Este monstruo no puede ser invocado de modo normal o seteado. Debe ser invocado especial por su propio efecto. Podemos deserrar monstruos dragón armado en nuestro campo cementerio cuyos niveles totales sean iguales a 10 para invocar esta carta de modo especial desde la mano y después podemos añadir a la mano desde el deck un velo blanco. Su otro efecto es que si esta carta ataca podemos destruir una carta en el campo. Este monstruo combina muy bien con velo blanco ya que no recibiremos daño de efecto de velo blanco y destruiremos sus trampas y magias. Ya quiero ver qué tipos de decks empezarán a salir con estreda dragón y el velo blanco ya que esa mágica de equipo fue muy usada durante un buen tiempo. Rhydiona, la maravillosa bruja Magistus del armario Un exit que se invoca con dos monstruos de nivel 4 con atributos diferentes. Su efecto, desacoplando material de esta carta es invocar un Magistus desde el deck. Su efecto continuo es que mientras esté equipada a un monstruo podemos seleccionar un monstruo de efecto que controle nuestro adversario y negar sus efectos hasta el final del turno. Osártico Septendrion Un sincro de nivel 7 que no puede ser invocado por sincronía. Debe ser invocado mandando al cementerio dos monstruos que controlemos con una diferencia de nivel de 7 un cantante de nivel 8 o mayor y un monstruo de sincronía que no sea cantante. Su efecto continuo es negar los efectos de los monstruos boca arriba que no tengan nivel que hayan sido invocados de modo especial desde el deck extra. Su segundo efecto es añadir a la mano una carta o sártico desde el deck si nuestro adversario invoca uno o más monstruos especial. Un sincro que no se invoca por sincronía sino por sincronía oscura o bueno a eso se asemeja. Ya que necesitaremos un Tanner de nivel alto y un monstruo de nivel bajo para la mayoría de invocaciones de este arquetipo. Veamos que también se desenvuelve en Duelinks. Radiación o sártica Una mágica continua que al activarse se colocará 7 contadores. Cada vez que uno o más monstruos o sárticos sean invocados de modo especial desde la mano o deck extra retiraremos un contador para robar una carta. Una vez por turno durante la end phase podemos seleccionar una carta o sártico en el cementerio y lo barajaremos al deck. Con esta carta creo que el deck o sártico no se andará con mamadas. Puede entrar al meta. Konami ha soltado muy buenas cartas para ese deck. Y tenemos dos cartas más repetidas que llegarán para el pueblo. Estas salieron en la Selection Box volumen 6. Chidori de Trueno Un Exit que se invoca con dos monstruos de nivel 4. Cuando es invocada por Exit podemos seleccionar una carta colocada que controle nuestro adversario. La devolveremos al fondo de su deck. Su efecto al desacoplar un material es seleccionar una carta boca arriba que controle nuestro adversario devolverlo a la parte superior de su deck. No es un monstruo que pueda llevarse en todos los decks y sus efectos tampoco están tan rotos. Dragón Armado Oscuro Este dragón no puede ser invocado de modo normal o seteado. Debe ser invocado Special desde la mano teniendo exactamente tres monstruos de oscuridad. Su efecto disparo es desterrar un monstruo de oscuridad en nuestro cementerio para seleccionar una carta en el campo y destruir ese objetivo. Lo pro de esta carta es que podemos destruir todas las cartas que podamos por turno. La única limitación serán las cartas que desterremos del cementerio para activar su efecto. Dualistas, esto es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme en un video un poco largo. Espero les ayude a saber si van a gastar gemas o no en la compra de esta caja. Si es así, déjenme su fuerte like y en comentarios si comprarán o no y si compran qué carta o arquetipo quieren armarse. Personalmente, quisiera armarme el dragón armado con hojamitas, pero no sé qué tan bueno sea, solo lo armaré y esperaré lo mejor. Nos vemos en comentarios. Kat se despide. Chaufas. ¿Se puede invocar por Contalfusion? ¿Se puede invocar por Contalfusion? ¿Se puede invocar por Contalfusion? Puta su mano. Ya que necesitaremos un tuner. A la mierda, como que salió bien a lo largo este puto video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!